Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor ¡Oye! ¡Y cómo me duele dejar de amarte, mi amor! Y está como calidad de... ¡Primicia! El Rey Anderson y Orquesta Audio 15 Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor ¡Oye! ¿Por qué me engañaste, mi amor? ¡Ahí está! ¡Claro que si eso! ¡No sabes cómo me duele dejar de amarte! Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Ay, cómo me duele dejarte amarte Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor Ay, cómo me duele dejarte amarte ¿Más? Ay, cómo me duele dejarte amarte, amor ¡Oye! Y sin horas, sin horas, sin horas, sin horas, sin horas, sin horas Y para todas las chicas solteras ¿Y esta canción? Que por primera vez se han enamorado, ¿sí o no? Se llama sentado en un bar Sentada en un bar Mis heridas mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar Mis heridas mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecordada le contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Y es que es la primera vez Ay, que me enamoré Y es que es la primera vez Ay, que me enamoré Y es que es la primera vez Y es que es la primera vez En la primera vez que me enamoré Y es la voz romántica La voz que encanta Que conquista corazones Y es que es la primera vez Y es que me enamoré Y si fuera posible yo me iría a la alta Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Me enamoré locamente, ciega mente Lo quiero como nadie, Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible yo me iría a la alta Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Oye, qué ricas canciones Primicia Siete colores Oye, qué bonita canción